Música 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 Amor es la primera, amor es el más sano El de la, el de la, el de la, el de la, el de la Amor de los, el de la, el de la Vamos leílo, vamos leílo, que me viene a ganar el caer y así Vamos leílo, vamos leílo, que me viene a ganar el cielo Que me voy para la mano, que me voy, que me voy para la mano, que me voy Que me voy para la puerta, que me voy ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Ey! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!